El matadero es un cuento escrito por el argentino Esteban Echeverría entre 1834 y 1840, publicado recién en 1871 cuando su autor había fallecido hacia 20 años. Comencemos. El cuento comienza relatando la falta de carne durante la cuaresma bonaerense en algún año de 1830 y tantos, en los días cuaresmales se traen los novillos necesarios al matadero. Según el cuento, una lluvia muy grande llenó de barro los caminos y entradas, el río de la Plata rebalsó sobre campos, árboles y demás partes de la tierra. Todo esto era aprovechado por los federales rosistas, es decir, quienes seguían a Juan Manuel de Rosas, quienes a través de la iglesia culpaban a los unitarios de ser los causantes de esta desgracia. Estos eran los que se oponían a Rosas, es decir, la oposición. Debido a la inundación, el matadero estuvo 15 días sin recibir carne alguna. Los nenes y los enfermos se alimentaban con gallinas y huevos, y debido a la escasez de recursos, creció la especulación y todo se fue por las nubes, es decir, los precios eran muy altos. La gente no podía afrontar esto y se morían. El gobierno, al decimosexto día, al ver este problema, envió 50 novillos. Sin embargo, esto era muy poco ya que la gente acostumbraba a consumir de 250 a 300 cabezas diarias. Los corrales se llenaron de carniceros y curiosos a los gritos de ¡Viva el gobierno! La primera res que se mató se la dieron de regalo a un gobernante presente. Los carniceros se le ofrecieron en nombre de los federales del matadero, dejando ver la aprobación y agradecimiento de ellos a Rosas y su odio por los salvajes unitarios, quienes supuestamente eran enemigos de Dios y de los hombres. La matanza de novillos sigue y la escena del matadero era totalmente sangrienta. Los carniceros estaban cubiertos en sangre, se mezclaba la gente pobre que querían agarrar alguna parte, y un novillo que había quedado en el corral logró escapar y en la huida se topó con un nene al quien decapitó al instante con sus astas. El animal se fugó por la ciudad, totalmente confundido, y al rato lo volvieron a llevar de nuevo al matadero. Mataron al toro y un carnicero gritó, advirtió que venía un salvaje unitario. Mata7, un fanático rosista, quien había matado sangrientamente al toro momentos atrás, arremete contra el joven unitario. Dos hombres sujetan al unitario a quien lo terminan humillando, y cuando pretenden desnudarlo para azotarlo, entre el forcejeo, el joven empieza a brotar sangre por la nariz, por la boca, y muere. Y así acaba la diversión de los federales. El matadero de Esteban Echeverría es considerado el primer cuento argentino. La obra se ubica en el contexto histórico de los años 1829 al 1852. Podemos identificar el régimen de Juan Manuel de Rosas, en donde el cual la mayoría de la población vivió terrorizada por persecuciones y asesinatos políticos. Esta es la conocidísima lucha, la pelea entre los unitarios, partido de tendencia liberal formado por un reducido número de personas, la mayoría cultas y de riquezas, y federales, quienes tenían más apoyo popular y buscaban la ayuda entre las provincias, pero sin la hegemonía de Buenos Aires, es decir, manteniendo su autonomía. Los federales seguían al régimen de Rosas, mientras que los unitarios encontraban sus ideales en personas como Sarmiento, por ejemplo. En el cuento se puede ver que la iglesia se encuentra a favor de los federales. El gobierno de Rosas podía así venderse como una especie de modelo. El gobierno envía entre 50 novillos para alimentar a la población, lo cual es una cifra casi burlesca, pero aún así el matadero está contento. Como si esto fuera poco, son los mismos federales quienes se reparten la carne, mientras que los pobres luchan entre sí por un pedazo de la misma. La barbarie del régimen de Rosas se puede apreciar perfectamente en el escenario del matadero. Ellos se convierten en animales salvajes, en busca de carne. En el cuento se retrata a la gente negra como personas deshonestas y mentirosas. El gobierno de Rosas tuvo una gran aprobación entre negros, mestizos y mulatos, siendo que los unitarios estaban compuestos en su mayoría por personas cultas, ricas y blancos, quienes criaban negros como esclavos. Este cuento es un ejemplo del romanticismo en el Río de la Plata, las descripciones costumbristas del ámbito porteño, el habla popular argentina y la pasión característica de los mismos, anteponiendo los sentimientos por sobre la razón. Por lo tanto, históricamente tenemos el siguiente marco, el gobierno de Rosas, el conflicto entre unitarios y federales, la muerte de Encarnación Escurra, que era la esposa de Rosas, y el periodo de la Mazorca. La Mazorca era una organización que servía a Rosas, quienes atacaban a la oposición con métodos violentos, expandiendo el terror en el pueblo. Y llegamos al final de este video, en donde a través de la pluma de Echeverría, en el matadero, pudimos ver retratada la esencia del gobierno federal. Hasta la próxima. ¡Gracias!